En el sol En el sol Si, 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 si Dime, dime, dime Dime, si, si, si Pocho, pocho Los primo, los primo Saludos para Alex Saludos para Alex Saludos para amigo Saludos para Alex Saludos para Alex Saludos para Alex Muy buenas noches, esta noche aquí Los Primos directamente de West Orange A lo mejor de la música, del rock latino en español Un aplauso para la orquesta, por favor, gracias Bueno, esta noche tenemos grandes premios 500 dólares para la mejor pareja de baile Eso es 400 dólares para la segunda Eso Y para la tercera un pasaje de la línea 30 Harrison Federal Station Número, ¿ok? Y a Perú Y mi gente de Perú, un aplauso para los peruanos Para los puertorriqueños Dominicanos No hay, no hay Colombia María, pues Ecuador Engaños Dice, maestro Puesto riqueño Boricua Arranca con la nación, compañero Y dice Oye mi gente Oye mi gente Lloro Perú Nesol Perú De la pequeña Tanta con la nación, compañero Y dice Ahora, por amarte con el cariño, hay cariño, hay que vivir nunca, pero nunca te abandones cariño. ¿Sabes? Nunca, pero nunca te abandones cariño. Un saludo para la camarógrafa de Pumagalli. ¿Dónde están los boricuas? Los ñañitos de Ecuador. ¿Dónde están los boricuas? Lloro por quererte, por amarte con el cariño, hay que vivir nunca, pero nunca te abandones cariño. Nunca me abandones cariño, nunca, pero nunca te abandones cariño. ¿Dónde están los boricuas? No, nunca, pero nunca te abandones cariño. ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están los boricuas? Nunca, pero nunca, me abandonezcari One more time! Nunca, pero nunca, me abandonezcari Una vez más! Nunca, pero nunca, me abandonezcari Buena Pocho! Muchísimas gracias por los aplausos, son gratis los aplausos Muchas gracias, muchas gracias Queremos comunicarles a los amigos, los primos Están abriendo pues este año con bastantes actividades musicales El día de ayer, la semana pasada estuvieron en Provincial Center La próxima semana se van a la boda, a la boda de ella Así que, muy contentos Un aplauso para la camarógrafa que ha venido contratada esta noche Es una exclusiva, aplausos para ella por favor, aplausos Bueno, el agradecimiento para la gente de Soluna Y los pedidos musicales, por favor, se nos hacen llegar Para seguir con la música, vamos a hacer algo de Juaneco y su combo sabroso Algo bien bonito de la selva peruana ahí para mi gente Bien bonito con su toro, con su masato y todo Con su yuca también Un aplauso para la orquesta, muchas gracias Gracias Un aplauso para la orquesta, muchas gracias Ya se ha vuelto mi abuelo, ya se ha vuelto mi abuelo ¡Ay, ay, ay! Tomando trago ¡Ay, ay, ay! Tomando pasando ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para esto! ¡Cumbia! Ya se muertó mi abuelo Ay, ya se muertó mi abuelo Tomando pico, tomando creosete ¡Olé, lola, y lé, lola! ¡Olé, lola, y lola! ¡Olé, lola, y lola! ¡Olé, lola, y lola! ¡Olé, lola, y lola! ¡One more time! ¡Olé, lola, y lola! ¡Olé, lola, y lola! ¡Olé, lola, y lola! Señoras y señores, en la primera guitarra fue Puerto Rico, Pablo, un aplauso para llevar a las palmas, el portero más codiciado de New Jersey. Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias por los aplausos para la orquesta! Bueno, acaba de llamar al cantante de la orquesta para que nos acompañe por el resto de la noche. Yo me tengo que ir porque mañana me tengo que levantar a las 12 del día. Me tengo que levantar porque me tengo que lograr acostar. ¡Vamos a dar un aplauso para mi hermano Carlito, ahí al cantante de la orquesta, que llegó tarde un poquito porque estaba cumpliendo con sus labores ahí en casa. Él pertenece a la asociación de saco largo de Patterson. Eso es mentira, eso es mentira. Así como la familia Cangre también. José Cangre. Y su hermano José. Un pocho para Willy Felipe. Para Willy Felipe que se va a Perú. Bueno, vamos a enviar un saludo muy especial a Luis Felipe, que retorna al Perú, ¿verdad? Willy Felipe, un aplauso para Willy. ¡Buen aplauso! ¡Buen viaje! ¡Oye! Elsa, vamos Pochito con el güiro, con el güiro. ¡Vamos Pochito con el güiro! Y esos dos solchitos me han embelezado, tú dices mirada y mami me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti me moriría si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti me faltara tu amor. Y mamá me tiene hipnotizado Elca, elca, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elca, elca, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que siga la cumbia para bailar con el sac Que siga la cumbia para bailar con el sac Con pocho bracamonte para bailar con el sac Con pocho bracamonte para bailar con el sac Vamos Chito Vamos primo, vamos Que siga la cumbia para bailar con el sac Que siga la cumbia para bailar con el sac Con los primos para bailar con el sac Vamos, vamos primos para bailar con el sac Elca, elca, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elca, elca, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor En la guitarra ahí, Pablito Que siga la cumbia para bailar con el sac Que siga la cumbia para bailar con el sac Elca, elca, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elca, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Que siga la cumbia para bailar con el sac Que siga la cumbia para bailar con el sac Que siga la cumbia para bailar con el sac Muchas gracias, muchas gracias Ya saben muchachos, los que se quieran casar este año Estamos bajando los precios de la banda por recesión Amenizamos todo tipo de compromisos sociales Matrimonios, misa de difuntos Divorce, divorce Desalojos Si la divorciada se vuelve a casar 70% de descuento Incluido una bolsa de viaje Para el marido, para que se vaya a lasca Así que Oye, ¿hay divorciadas esta noche o no? A ver las chicas solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Que levanten las manos Bueno, a ver, claro Ahí van las chicas solteras esta noche, ¿verdad que sí? A ver, empezamos con el tema Saludos para J.R. Se le solicita aquí a J.R. Para enviar el hombre Javier, Javier Oye, vamos a Javier Pa' que pongas a gozar A la gente pa' bailar A la gente pa' bailar A la gente pa' empezar Vamos a Javier A Javier a ir a hablar Óyeme Javier Vamos a gozar Yeah 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 Come away with my meat Que tú quieres sentir Que la gente quiere perro Papi, quiere vivir Que la gente toma hasta No importa de mi vida No importa de tu casa Te necesita bloques Divan a la loma Que tú quieres darle Papi, dale toma Cuídate de la gente Papi, cuídate de boca Que tú quídate todo Mami que se oran, que se oran Digo siempre que te quieren decir Mucho que tú vas conmigo, pero mami que tú dices Ya te quedan conmigo, mucho contradicen Y me afléntale, mami, tú quieres beber Si te quiere estar conmigo, vamos a joder Vamos ya, mami, que tú quieres gozar No me gusta de la gente, mami, tú una persona indicada Si tú quieres ver, tú venir Yo te digo aquí, que tú quieres, mami, yeo Vamos a beber, vamos a gozar Gente que te quiera hablar conmigo, que tú quieres Venga a cantar, gente con la cama Tido en la barra, papi, todo el día de la semana Y así que, mami, que lo quieres contigo, mami Mami, que lo quieres contigo Si tú quieres joder, quieres gozar Quieres pacitear en el Mercedes Si tú quieres ver, tomate y te vengo conmigo Que tú quieres ver, yo te vengo feliz Si tú quieres ver, yo te tengo Vamos a decir, lamento que lo crees Gente, mami, siento, tú no tienes ver mi piel Así que, ok Venga, mami, que esa es mi nena Gente que quiere hablar conmigo, papi Y joder, no, si yo quieres Vente, mami, que Mi querés tengo anotar, hablando, mami, de tu barrio Gente de los chavos lo busco, mami, al diario ¿Y tú quieres buscar, papi, si era necesario? ¿Por qué? ¿Quién tú quieres avisarte? ¿Por qué? ¿Tú quieres ver, mami, llámame? ¿Por qué? ¿No? No, mami, estoy gozando, no me gustan De la gente, mami, lleno, que tú quieres Vamos a beber Vamos una, nena siempre quiere ver Vamos bruta, que tú quieres, pues a ver Yo te tengo puestas juntas, vamos a tomar La gente quiere que se quiere, pero mami, mira la bola Aguenta, siempre que se suba Gente, también, también, pero bueno, cuando suma Las dos, mira, es tan fácil La nena quiere ver conmigo, mami, ya más que tú Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Mami, oh, yeah Vamos a gozar Oh, yeah Vamos a ver Esta vida es una que tú quieres mirar Yo te tengo buenas, una que tú quieres tomar Yo te tengo, mami, encima que tú quieres buscar En esto yo te tengo, no te quiero hablar Solo, te bate, mami, para el niño Ya tú sabes de no, mami, yo me guío Ey, ey, yo me guío Ey, ey, vamos Vamos a ver, que tú quieres ver tomar Te tengo que tener gente desde aquí Como mami, ya, oh, yeah 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 Vamos Vamos Ja, 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 ja Es diferente cuando tú estás con mucho de mucha Ese Que no sabe de mi, mami, tú eres Porque es algo de princesa, algo de novela La nena siempre quiere hablar conmigo Se condena con un amor Que nunca lo sentí, yo Nada de que tú quieres, mami, yo Eh, dime dónde vamos a caer Vamos a ver, que no me mira que tú quieres ver Yeah Bueno, queremos anunciarles que dentro de cuatro horas Empezarás en la salsa Cuatro horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!